¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo súper emocionante de favoritos del mes de junio. Os voy a hablar de muchísimas cosas y presiento que va a ser un vídeo largo, así que no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Bueno, el primer producto del que os quiero hablar es este collar de aquí que llevo puesto. Es de la marca Ana Luisa y este en concreto es el modelo Simona. Os quiero contar, a lo mejor a vosotras os sorprende que os enseñe un collar en favoritos. Seguramente te sorprenderá si no has visto mi vídeo de favoritos random. En él os contaba que últimamente estoy súper obsesionada con la joyería, que desde que me pongo así pequeñas joyitas como podéis ver en los últimos vídeos, me siento como mucho más femenina, mucho más vestida y elegante. Y sobre todo me encanta que puedes coger una camiseta simple de rayas, de algodón normal y corriente, y poniéndole algo así, una piececita que sea mona y duradera, puedes tener aquí un look mucho más, digamos, femenino, sofisticado, como que se ve cuidado. Y también os hablaba en ese vídeo del armario cápsula y de que estoy intentando comprar cosas que sean de buena calidad, que me duren muchísimo tiempo. Porque si no es un gastar dinero, gastar dinero absurdo. Entonces estoy súper emocionada porque de repente me contactó la marca Ana Luisa desde Nueva York y fue como morí de amor en ese momento. Me dijeron que querían colaborar conmigo y mandarme cuatro piezas de joyería a cambio de enseñarlas en un vídeo. Y la verdad es que normalmente cuando me proponen colaboraciones no suelo aceptar cualquier colaboración, porque siempre que cojo una colaboración pienso en vosotras y en mí, no solamente en mí. Pienso en qué os puede ayudar realmente si esa colaboración os puede beneficiar. Y la verdad es que tienen que pasar, digamos, como un filtro, ¿no? Y cuando vi su página web y vi como su filosofía me encajó muchísimo y me encajó con el momento en el que me encuentro ahora, con esto de que me está encantando la joyería. En otro momento a lo mejor no lo hubiera cogido, pero en este momento en el que estoy así, como en modo in love con la joyería y en modo capsule wardrobe y todo esto, que os conté en el vídeo de favoritos, que si no has visto te lo linkeo aquí abajo. La verdad es que me lancé y les dije, sí, por supuesto. Entonces, realmente las piezas me han encantado tanto que quería enseñarles en este vídeo, porque he pensado que os podían encantar muchísimo. Ellos además me han ofrecido un cupón del 10% de descuento. No es un código de afiliado, eso significa que todo lo que compréis, si compráis algo de su web lo vais a hacer con un 10% de descuento, pero yo no me voy a llevar nada de lo que vosotras compréis, ¿vale? Siempre intento ser transparente y quiero dejarlo todo súper claro. Y os preguntaréis por qué me lancé a coger esta colaboración, cuáles fueron los motivos que me llevaron a cogerla y no solamente ver las piezas que son preciosas, ahora os enseñaré las otras, pero bueno, este collar ya es que me robó el aliento, me fascinó, lo vi y me enamoré. Esta cadenita así de oro con las perlitas, que sabéis que yo soy muy de perlitas, pero bueno, lo que me gusta es que Análvisa utiliza materiales 100% reciclados, utiliza oro 100% reciclado. Yo la verdad es que nunca lo había pensado y es que claro, la joyería que es de baja calidad no se puede reciclar, el oro que es como de baja calidad no se puede reciclar porque una vez ya está usado como que la calidad no es suficiente como para que esa pieza se recicle. Ellos no, ellos en cambio utilizan oro 100% reciclado, entonces significa que utilizan materiales de muy muy buena calidad. Además, los precios en comparación con la calidad que ofrecen son muy bajitos porque normalmente grandes marcas lo que hacen es que del precio de producción te cargan como 10 veces más en el precio de producto final y ellos Análvisa no hacen eso. Intentan mantener esos márgenes mucho más pequeños para poder ofrecer un precio que sea razonable, accesible más o menos a todo el mundo y por lo tanto pues tener una pieza de joyería que sea de buena calidad y con un precio que no sea desorbitado. De los cuatro collares que me mandaron, este de aquí es mi favorito, se trata del collar Simona y tiene como unas perlitas por aquí que no sé si podéis ver que son preciosísimas. También escogí este modelo de aquí que es el modelo Sunny, no sé si veis, es un pequeño sol precioso. La verdad es que este es tipo para llevar así en plan modo gargantilla, pero lo que me gusta de este tipo de joyería es que por ejemplo coges un alargador de estos de cadenita y el mismo collar te lo puedes poner como un poco más hacia abajo. Me gusta sobre todo tener collares que sean de diferentes largos para poder combinar. Un día por ejemplo me pongo uno y aquí abajo me pongo otro que sea más así. Es como, depende, por ejemplo si llevas un escote muy pronunciado pues queda muy bien cuando pones dos collarcitos, uno más pequeño y otro como más largo. Este como os digo es Sunny. Este de aquí es el collar Anna Gold y la verdad es que lo que me gusta, no sé si lo podréis ver, pero son como unas tiritas y hacen como una bolita, una tirita y una bolita. Entonces es como súper fino y también os digo que es uno de esos súper finos que me gustaría llevar con algo como más largo. No sé, es algo súper finito y súper fácil de combinar y aparte este se puede hacer incluso más pequeñito para llevarlo como más hacia aquí arriba. Me gusta muchísimo. Y bueno, este es el último junto con el primero que os he enseñado que era Simona. Este también es mi favorito que es Rebeca. La verdad es que lo que me gusta de este es que tiene, es tipo como el otro que era como el filito con los puntitos, pero este los puntitos como que las bolitas son más gorditas. Y me recuerda, no sé por qué, al plumetti. ¿Sabéis el estampado de plumetti? Bueno, me encanta. Lo que me gusta es que tiene aquí como una especie de solecito precioso y otra cosa que me encanta es que el agujerito por donde va la pieza esta es grande, con lo cual se puede quitar de la cadena, digamos. Y si algún día, por ejemplo, no quiero llevar el solecito, puedo quitar el sol y ponerme solo la cadena, que como os digo, como es preciosa, así como que me recuerda el plumetti, me gusta. Lo mismo, es una pieza que es bastante versátil porque si la quieres un poco más larga, comprando un alargador de estos de cadena, la podrías hacer un poco más larga. Así que no sé, no sé qué os parece este. Por favor, dejadme aquí abajo cuál de los cuatro os encanta más. Pero yo, sin duda, mis favoritos son el primero, Simona, y este que es Rebeca. No os olvidéis de echarle un vistazo a la página web, os dejaré aquí abajo. El primer link que encontráis aquí abajo será el de la página web para que podáis echarle un ojo. Y no os olvidéis, por favor, del código de descuento si es que queréis comprar algo. La verdad es que el otro día me puse este collar en Stories y una de vosotras ya me preguntó ¿De dónde es este collar tan bonito? Y fue en plan de... ¿Ves? Es que ya sabía yo que esto les iba a gustar. Pero bueno, vamos con el siguiente favorito. Vale, lo siguiente que os quiero hablar es esto de aquí. Este de aquí no es un perfume, es un eau de toilette y es que me encanta. Se trata del toilette Yador Enjoy. Os enseño por aquí la caja porque es que de Yador hay tantos que llega un momento en el que es como un poco confuso. Pero bueno, es este de aquí, Yador Enjoy. Es un toilette que tiene un toquecito de melocotón y es ideal, ideal para el verano. Llevo utilizándolo muchísimo esta primavera y este también mes de junio. Bueno, es que me encanta como huele esto. Soy muy fan de Yador. Si no te gusta el jazmín seguramente no te guste este toilette. Pero me encanta porque tiene lo mejor de Yador pero con un toquecito diferente para el verano. Y tiene un toquecito de melocotón. Os voy a buscar las notas como hago siempre que os enseño algún toilette o algún perfume. Vale, pues las notas de salida son como notas de salida sal de mar luego como notas de corazón están el jazmín sambac también el ylang ylang los nardos y también el neroli y luego como notas de fondo está el melocotón. La verdad es que la mayoría de personas aquí huelen el melocotón y la sal. Yo la sal os juro que no se la noto. O sea, no sé. Me encanta de verdad. Si tenéis oportunidad pasaros por alguna perfumería y oledlo. Yo soy muy fan de Yador, de Yador Absolue y de Yador Enjoy. Yador creo que es un perfume que me encanta. Aparte que el diseño de la botella me parece precioso, espectacular. Así que bueno, si estáis buscando un toalete así fresquito para verano pero que sea... que tenga como un toquecito así un poco dulce y tal pues echadle un ojo a este. Bueno, voy ahora con un descubrimiento que he hecho brutal. Ya lo usé otros meses pero digamos que este es el mes cuando más me he enamorado de él. se trata de este eyeliner de aquí es el Everlasting Ink Liner de la marca Melomeli me lo regalaron, me lo mandaron desde Min Cosmetics y la verdad es que lo había tenido ahí en el cajón pero no lo había hecho como todo el caso que se merecía. Este eyeliner me flipa, de verdad. La punta que tiene me parece espectacular. Ya os lo enseñé alguna vez en Stories y otra persona que le encanta también es Sonia Moico Beauty que os hablé en el vídeo de The Ordinary sobre ella. Yo la verdad es que tampoco soy aquí la gran apañada del mundo haciéndome el liner pero con esto noto que es mucho más fácil. Tiene la punta, digamos que tiene como la firmeza perfecta el color es negro, negro no es demasiado brillante aguanta muy bien durante todo el día os lo recomiendo muchísimo y no es excesivamente caro. Así que bueno, sobra decirlo pero todos los productos que yo os enseñé estarán linkeados siempre todo lo que hablo en los vídeos lo dejo linkeado en la cajita de información porque después muchos me preguntáis en los comentarios ¿Esto dónde lo compro? ¿Esto no sé qué? Y que sepáis que yo me tomo el tiempo de linkearlo todo para que vosotros no tengáis que hacer el esfuerzo de buscar las cosas. Ya que os estaba hablando de Min Cosmetics así que ya sabéis que tienen cosmética coreana etcétera, etcétera pues siguiendo con la misma temática coreana voy a hablaros de estos parches de aquí son los Hydrogel Eye Patch de la marca Hamish y estos son los de Bulgarian Rosewater bueno, me encantan estos parches son los parches así de Hydrogel que se ponen aquí en el contorno de ojos y estos me flipan vienen cuando los destapas vienen con una espatulita que está súper bien porque así cuando abres la tapa están aquí todos los parches y tú no hace falta que los toques con los dedos sino que coges la espatulita y lo levantas bueno me gustan de estos parches que es ponérmelos y noto el contorno de los ojos muchísimo, muchísimo más hidratado y la zona como más elástica es un gustazo ponérselos la verdad es que no tengo un montón de conocimiento sobre parches así de Hydrogel porque no he probado tantos estos son digamos de los segundos o así que pruebo pero que sepáis que me están gustando muchísimo os pido perdón si escucháis petardos de fondo porque aquí en la calle la gente se ve que no tuvo suficiente en San Juan con tirar los petardos y están los niños imagino tirando los restos de petardos que les quedaron en San Juan es como tiene que ser ahora cuando estoy grabando pues eso que si queréis unos parches de estos para el contorno estos de Haimish la verdad que me han gustado mucho vamos ahora con un producto Leucos que me está chiflando y es este de aquí es un bronceador en stick es el LA Girl Velvet Bronzer Contour Stick dice que es para contornear pero bueno yo esto no lo considero para contornear este es en el tono suede y la verdad es que bueno lo estoy usando muchísimo tiene la punta así como más redondita así que veis que le estoy dando caña la verdad es que lo utilizo para broncearme sabéis que normalmente como bronceador líquido utilizaba el Laguna de Nars del líquido y la verdad es que últimamente lo he sustituido totalmente por este de aquí cojo lo destapo cojo con la esponjita directamente de aquí y empiezo a darme por aquí en la zona del pómulo y la verdad es que me encanta es el bronceador que llevo hoy y encima llevo el que os voy a enseñar a continuación la verdad es que me gusta muchísimo tiene un tono que es como así similar al color así que te pones en verano cuando te bronceas bueno al menos a mi color porque normalmente cuando me bronceo en verano no me quedo de color marrón que hay muchos bronzers de estos que son como como marrón demasiado naranja o marrón como demasiado gris este no este es como marroncito pero tiene un puntito ahí rojizo que lo que hace para mí es como simular el punto este rojito que se te queda cuando vas a la playa pues la verdad es que este tono me gusta muchísimo este me lo mandaron desde glam town sabéis que hice un directo con ellos en el mes de febrero o marzo que me mandaron un montón de cositas de la y girl y en ese momento lo usé me gustó el formato y como se difuminaba y tal pero el color como que no me terminaba de quedar en ese momento que estaba muy blanca en cambio ahora que es verano lo estoy usando muchísimo bueno os he dicho antes que os habría ido de otro bronceador y os tengo que hablar de este de aquí es el bronceador de bare minerals el invisible bronzer la verdad es que este es el tono fair to light y lo estoy usando ahora aunque no es el mejor momento porque estoy bastante bronceada os quería hablar de él porque es un bronceador que es como es súper súper raro lo descubrí por una youtuber americana que se llama jamie page bueno es un tono así bastante clarito como podéis ver y lo que me gusta de él es que realmente hace honor a su nombre es como un bronceador invisible es como que te lo pones y no parece que te hayas puesto pero sí que se te ve el rostro como más cálido no sé es como de esos productos que dejan como un efecto muy 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 natural pero que a la vez dices se nota que está ahí pero no se nota tanto como que sea súper evidente pues este bronceador la verdad tiene un poco como de brillito no es completamente mate y sabéis que estoy en plan últimamente en modo usar y abusar el de el de Too Faced pero la verdad es que los días que no he estado utilizando el de Too Faced he estado utilizando este de aquí bueno el siguiente favorito que os quiero enseñar son estas brochas de aquí de la marca So Eco lo que me pasó con estas brochas fue brutal bueno yo veía un montón de chicas en Instagram que les mandaban estas brochas y tal son súper parecidas como estética tipo las de Cotools vale y yo pensaba jolín tienen mucha pintaza estas brochas yo quiero probarlas tal cual no sé qué pero como tengo un montón de brochas pues siempre lo último que estoy pensando es en comprarme más brochas y de repente hace como un mes y pico o así me llega un correo diciéndome que si quiero probar las brochas estas que me mandaron un correo hace tiempo pero que no les respondí y tal que a lo mejor como que se me pasó verán el correo y pensando pero si yo ese correo no lo he visto nunca por favor me moría de ganas de probar vuestras brochas así que bueno les dije por favor que obviamente estaría encantada que se me había pasado el correo pero no lo había visto y que sí sí que quería probarlo porque ellos me dijeron es que no nos has respondido pero creemos realmente que te pueden gustar nuestras brochas así que me alegro muchísimo de que la marca como que me insistiera porque la verdad es que las brochas me están encantando bueno estoy utilizando muchísimo esta de aquí que esta es la eye shading brush es sintética es la que he utilizado por ejemplo hoy para ponerme lo que es el color más intenso en el párpado móvil porque es muy muy planita está muy bien como para compactar el color esta de aquí por ejemplo me gusta mucho para intentar darle con o sea con esta parte de aquí de la brocha le doy para el iluminador por ejemplo o incluso si tengo que coger un colorete en crema o alguna cosa también le doy con esta esta por ejemplo que es así en forma de llamita me está gustando o bien para sellar un poco con un poco de polvo incluso abajo en la zona de la ojera o sea también me está gustando un poco para el tema del colorete esta me encanta y esta está bien para el bronceador quizás no es mi favorita para el bronceador pero porque es un poco más distinta a lo que suelo utilizar que normalmente utilizo la blush brush de Real Techniques pero la verdad es que las veces que la he utilizado me gusta también porque da un acabado como mucho más sutil son súper súper suaves las brochas y la verdad es que aparte están hechas de material de reciclado o sea bueno me parece que la marca esta tiene detrás muy buena filosofía y son bastante low cost así que si os apetece probarlas que sepáis que a mí me han encantado lo digo por si alguna vez necesitáis brochas y tenéis estas que les habéis echado el ojo a mí me están gustando muchísimo estoy siendo mala y últimamente incluyo mucho Dior en mis vídeos y la verdad es que qué queréis que os diga chicas me está conquistando Dior ya sabéis que trabajo para ellos y bueno es como que cada vez me voy enamorando más de sus productos y eso es muy peligroso sobre todo para mi bolsillo bueno el siguiente favorito que os quiero enseñar es de Dior también y se trata del primer este de pestañas es el Maximizer 3D bueno este primer bueno es que no sé cómo explicaros lo mucho que lo amo al principio pensaba ah un primer no sé qué no me hará nada bueno he notado resultados al cabo de ponérmelo y ponérmelo y ponérmelo cada día tengo las pestañas como más bien más tupiditas más fuertes como que cuando me desmaquillo no se me caen tanto las pestañas llevo alguna época así como que se me caían bastante y la verdad es que me está encantando este primer de aquí para los que no lo conozcáis es un primer de pestañas en color blanco que lo que hace es bueno hacer de prebase para que la máscara de pestañas se agarre mucho mejor ya están tocando los huevos llamando a casa no te lo voy a coger porque estoy grabando qué pesados ¿por qué no me llaman al móvil si quieren algo? me pregunto yo oye ya está vale ya está ya se han cansado vale pues como os digo este primer de aquí para las que no lo conozcáis es blanco y lo que hace es que ha creado como una base en las pestañas cuando te lo pones te quedan las pestañas blancas entonces crea como una base que mantiene la pestaña levantada y la verdad es que hace que la máscara de pestañas triplique como sus efectos es brutal pero además lo que me gusta es que va como cuidando la pestaña día tras día y la gente real la gente que es fan de esto es que yo me he visto tentada a probar este producto por mis clientas porque es que todo el mundo es como dame un maximizer es que no puedo vivir sin él es que no sé qué es que no sé cuándo si era en plan de jolín a ver yo mis pestañas son bastante que tengo buena pestaña pero es como a ver si me estoy yo aquí perdiendo el santo grial y la gente aquí venga a comprar el maximizer de pestañas y yo que no lo he probado así que sí sí lo probé y me gusta muchísimo incluso sabéis que ahora ha salido el primer este de Marc Jacobs que sabéis que la máscara velvet noir de Marc Jacobs me flipa y vino una mujer a Sephora preguntándome ay no sé qué quiero probar el primer este de Marc Jacobs no sé qué no sé cuántos tal y yo le di el primer de Marc Jacobs para el probador y tal y cual en plan toma probatelo y se lo probó y me dijo ay pues como que me esperaba más no sé qué en plan tal le dije es que como el de Dior hija no hay nada y llevaba justamente un ojo sí y un ojo no y le dije espérate le fui a buscar este de Dior se lo probó y es que os lo juro de verdad con los dos ojos es que no había color entre el de Marc Jacobs y este de aquí de Dior o sea obviamente cuál se llevó el de Dior o sea que bueno en fin que no quiero dar más la chapa que me encanta este producto es un producto que es caro sí porque si te paras a pensar que este producto vale sobre los 30 euros o así encima luego te tienes que echar una máscara de pestañas pero en su defensa diré que creo que con este primer casi cualquier máscara de pestañas funcionaría súper bien otro producto del que os quiero hablar es este de aquí lo veis así en formato muestra porque no tengo el tamaño grande pero la verdad es que he probado tantas de estas que me siento ya como que puedo dar una opinión formada sobre el producto se trata de la mascarilla de Belief la Aqua Bomb Sleeping Mask es una textura también es una textura también tipo gelatinosa como me recuerda mucho a la de la Nesh pero la verdad es que entre esta de Belief y la de la Nesh es que me quedo con Belief y mirad que yo era como súper súper fiel a la Nesh y la verdad es que esta me ha gustado mucho más es una mascarilla de estas tipo acuosa que te la pones antes de ir a dormir y al día siguiente cuando te despiertas tienes la piel súper 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 mega hidratada la piel como que no sé parece que hayas dormido bien que es como un gustazo como tienes la piel me encanta la verdad entonces bueno llevo ácido hialurónico también que ayuda a retener la hidratación durante la noche y ¿qué queréis que os diga? que me encanta y bueno no descarto cuando gasté las que tengo en el cajón porque aparte tengo una de la marca Auriage que la tengo allí que me la trajo mi madre de Francia y aún no la he ni abierto así que nada cuando gasté todo lo que tengo seguramente pues me la compré en su tamaño real y también otro producto del que os quiero hablar también es de Dior lo siento no quiero ser pesada con Dior pero es que tengo que hablaros si o si de este producto porque me tiene alucinada alucinada es poco como me tiene este producto se trata del primer de Backstage es la prebase de rostro para que me entendáis como es esta prebase para que os la explique es como si el professional y el hangover de tu face hubieran tenido un bebé y sale la prebase de Dior la verdad es que lo que me gusta de esta prebase es que te alisa los poros o sea te deja la piel muchísimo más lisita pero en cambio no se comporta como el professional de Benefit que a mi lo que me pasa con ese producto es que aunque me deje un efecto así como mucho más liso del poro y tal siento que las bases no se me asientan bien encima de él como que me hace pelotillas muchas veces y no me gusta como me queda la base encima la mayoría de las veces en cambio con este no me ha pasado cosa que tenía mucho miedo porque muchas veces las prebases así siliconadas lo que hacen es que la base se hace pelotillas y dices maldita la gracia de poner una prebase para que me aguante me prolongue la duración del maquillaje y luego pongo el maquillaje y me lo tengo que quitar porque me queda como un espanto todo eso lleno de bolitas pues eso no me ha pasado con el de Dior luego otra cosa que me ha encantado es que es hidratante esto me gusta que mantiene la hidratación de la piel la verdad es que no me lo esperaba que fuera un primer así como tan completo y también he notado que la duración del maquillaje es más respecto a cuando no me pongo el primer ya os digo lo he estado utilizando todo el mes de junio hice un evento Dior con Junior que es el maquillador de Dior bueno Junior es que es un espectáculo este hombre y bueno Dior hizo un evento para celebrar que hace un año que la colección backstage pues nació y vio la luz y entonces hacían el lanzamiento del primer y nos regalaron a todos los asistentes que eran gente del equipo Sephora y gente de Dior que trabajamos en Sephora y entonces nos regalaron el primer para que lo pudiéramos probar lo que me ha encantado y he flipado es que es la versatilidad de este producto Junior en la demostración lo que hizo fue coger una paleta en la tapa de la paleta puso un chorrito del primer cogió un poco de sombra rojiza lo mojó con el primer y lo aplicó como si fuera un colorete en crema o sea es que con esto y un poco de polvo transformas cualquier producto en crema y la verdad es que se aplica súper bien lo hice también con una sombra de ojos yo tengo ganas la verdad no lo he probado aún porque no he tenido tiempo pero tengo ganas de probar esto con un bronceador así en polvo y hacerme como un bronceador en crema o un colorete en crema la verdad es que me parece alucinante así que bueno muchísimas me habéis preguntado por privado en plan Laura que tal el primer no se que es igual de bueno que la base y tal y diría que sí con todas las bases que lo he probado me ha encantado lo he probado con la base de Physicians Formula lo he probado con la S.C. Cream de Cosmetics lo he probado también con la de Backstage la base de la Face & Body y con todas la verdad que me ha gustado muchísimo aparte también pues que viene en 50ml como la base de Backstage el siguiente producto soy definitivamente tonta y no lo tengo aquí ¿por qué? porque me lo he dejado en casa de mi novio y es como hoy cogido he abierto mi bolsa de la que me llevo las cosas ahí a casa de mi chico y digo ¿dónde está el desodorante? y no lo tengo es como muy bien Laura o sea llevas todo el mes hablando de este desodorante por Instagram ahora que tienes que hacer el vídeo y te lo dejas en casa muy bien bueno intentaré buscar una foto y ponérsela por aquí se trata del desodorante de Nye Botanicals es un desodorante que es una pasada es en formato cremoso es un tarrito que solamente abrirlo ya morí de amor con el olor huele a lavanda y a menta y es un olor espectacular cuando te lo pones es un desodorante que es natural ¿vale? entonces no es el desodorante a lo mejor más ultra mega efectivo del mundo mundial quizás si te estás muriendo del calor derritiéndote en terrible sufrimiento no sería el desodorante con el que yo optara pero también os digo durante todo el mes de junio que estuve sudando ahí trabajando en el comedor con los niños ahí bueno no tuve ningún problema con el desodorante ¿vale? no llegaba a casa oliendo a choto ¿vale? o sea olía bien entonces seguramente ahora en verano pararía un poco de usarlo por el tema que os digo porque no me siento a lo mejor tan confiada como con otros pero la verdad es que te lo aplicas así como un formato cremoso te masajeas las axilas con él y te deja un olor a mentita y te deja un olor a lavanda que me encanta y ese olor se queda en la piel y dura unas cuantas horas a lo mejor al final del día no hueles ya otra vez a la menta a lavanda etcétera bien no es un antitranspirante o sea no evita digamos la sudoración si que tú sudas lo que pasa es que no hueles mal y si que por ejemplo días en los que he estado muchísimas muchísimas horas y ya al final sentía como que el desodorante me había abandonado lo que hacía era pues ducharme o pasarme una agüita y luego me volvía me volvía a poner y ya ningún problema la verdad es que me gusta porque siento que es respetuoso con la piel la zona de la axila la tengo muchísimo más hidratada que cuando utilizaba desodorantes convencionales y la verdad es que bueno pues que siento que es más natural y no sé a veces no siempre lo natural es siempre bueno pero sinceramente con esto me gusta aparte que es una marca de aquí que son súper súper majos son de Valladolid y tienen productos que son muy buenos y la verdad es que cuando cuando vi el desodorante les dije oye esto funciona bien y tal y me dijeron sí la verdad que sí a ver a lo mejor tienes que reaplicar y tal y cual pero la verdad que sí me dijeron oye te lo mandamos y si te gusta haces una reseña sobre él y tal y la verdad es que cuando me lo mandaron lo puse a prueba y estaba como por Instagram diciéndoos sí me ha funcionado no sé qué día uno superado plan día dos superado tal y cual al final ya me callé porque eran plan Laura ya entienden que estás enamorada del desodorante o sea es que mi madre lo quiere mi padre lo quiere compañeras del trabajo me han preguntado por él gente que sé que se lo ha comprado por mí ya es como que me encanta este desodorante bueno ahora el siguiente favorito no lo tengo aquí físicamente para enseñaroslo porque no es algo que se pueda tocar se trata del curso de maquillaje de Annalbiol Annalbiol sacó un curso de maquillaje que se llama maquillaje a lo salvaje me está encantando ese curso no lo he terminado aún porque no he tenido tiempo pero la verdad es que hasta donde he visto o sea es que os lo recomiendo cien por cien se trata de un curso de maquillaje donde bueno el nombre ya lo dice maquillaje a lo salvaje y ya lo enseña todo 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 desde la rutina de piel que le dice como hacerte el amor ponerte en la rutina de piel es como hacerte el amor no podría estar como más de acuerdo porque es como cuidarte mimarte etcétera etcétera luego también te enseña sobre cómo ir a comprar tus brochas y que realmente sepas qué brocha tienes que comprar para qué sirve cada brocha etcétera etcétera te enseña es que te enseña todo 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 además Ana me ha dejado un clip de vídeo para que os lo ponga por aquí le pedí por favor le pedí obviamente permiso para por si le apetecía pasarme pues esto del curso online que ya cuelga muchas veces para que la gente lo pueda ver y ya que no tengo nada para enseñaros físicamente pues al menos os pongo a continuación el mini vídeo donde ella enseña algunas cositas de su curso online la gran diferencia la gran diferencia a la hora de sentarme mirarme al espejo y empezar a maquillarme es que antepongo lo que me gusta y dejo lo que quiero mejorar a la cola tenemos que saber qué vamos en qué vamos a fijarnos para elegir nuestras brochas hay cuatro cosas en las que vamos a fijarnos la forma la longitud la firmeza y cómo de tupida sea y el tamaño muchas veces pasamos por alto que nuestra piel es un órgano de nuestro cuerpo qué es lo importante qué es lo que tenemos que cuidar cuando hablamos de piel y sobre todo de cara al maquillaje la función principal de la base de maquillaje ¿cuál es? es unificar el tono ¿cómo haríamos la prueba de tono? ¿cuál creéis que no es mi tono? esta yo la estoy viendo y antes de acabar con la base de maquillaje y de pasar al corrector deciros algunos trucos que me parecen muy importantes para poder revivir esa base que está olvidada en ese cajón estáis viendo los contorneados que se proponen con rayas oscuras para cambiar la forma del rostro mi filosofía del maquillaje no va de eso hay dos formas de dar dimensión al rostro y de quitar este efecto un poco tan plano vamos a broncear ligeramente uy que bien he ido a la playa me ha dado un poquito el sol porque el ole tu pómulo es como el pómulo súper potenciado y marcado esto es un efecto de para el día a día buenos días me he despertado así de sana aquí mira que monas la forma es que va perfecta o sea es que es perfecta ole y ole sellar no es lo mismo que matificar yo mando yo mando del polvo mirad que parece que me haya hecho photoshop es que es muy fuerte ahora vamos a hacer el ole tu pómulo vamos a reforzar esa crema que hemos creado esa base que hemos creado en crema con producto en polvo bienvenidas a este vídeo de cejas soy maligna y esto me tira hacia arriba entonces consigo que se vea la ceja ahí respecto a maquillaje de ojos vamos a empezar con el color de ojos parece una canción del verano para un lado para el otro vale sigo lo difumino hacia los laterales levanto y busco mi raíz voy por aquí como si la línea continuase y continuase en horizontal levanto la cabeza y apoyo apoyo ay que esta nunca jamás es como la otra aunque ya lo tengo asumido y ahora esto es importante de la comisura voy hacia arriba es decir de aquí uno y desde aquí uno ¿qué color elegimos? las rubias los azules y los rosas las morenas los rojos y los marrones el color lo podemos utilizar para conseguir un resultado u otro y me despido con un gracias por tu pasión así de grande gracias por vuestra pasión muchísimas gracias de corazón un besito otro producto que os quería recomendar que tampoco es así tangible es otro curso online de maquillaje pero en este caso es de María Catala se trata del curso de eyeliner que ha sacado María Catala no sé si la conocéis pero María Catala es una de esas personas que tiene una técnica que es espectacular yo sinceramente en digamos goals como metas de maquillaje están Ana Albiol y María Catala y me encanta Ana me encanta como comunica pero por ejemplo María Catala es que tiene una técnica tan 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 brutal además es que no solamente es la técnica que tiene sino es la calidad de imagen por ejemplo que tiene no sé el curso este de eyeliner es espectacular o sea es que como que casi que le puedes ver los pelos de la nariz a las modelos es que de verdad es una calidad una eso que dices Dios mío es que me dan ganas de llorar viendo ese curso online la calidad de imagen que tiene porque yo precisamente que me dedico no me dedico a esto pero que quiero decir que hago esto en mi tiempo libre de grabar y tal sé lo difícil y la cantidad de recursos que se necesita para que las imágenes se vean así porque ahora mismo vosotros no lo veis pero yo aquí tengo un foco allí un foco aquí un aire de luz aquí aquí está mi cámara aquí está mi micrófono y aquí está una pantalla que tengo conectada para ver que esté todo bien enfocado entonces realmente la gente no ve el detrás de todas estas cosas y como todo lo que hace falta para tener una calidad de imagen que yo sinceramente la mía diría que es como normalita no considero mi calidad de imagen nada del otro mundo siempre es algo con lo que lucho y que me gustaría mejorar pero hace falta mucho de aquí por eso cuando vi el curso de María Catala de eyeliner y su calidad de imagen aluciné aparte de las técnicas que enseña los trucos todos los diferentes eyeliner eyeliner así difuminado eyeliner con glitter bueno es espectacular y también le dije que por favor si me pasaba un clip de vídeo para insertar en este vídeo para que podíais ver un poco de lo que os hablo así que os lo dejo a continuación también bienvenidos al curso online de delineados en este curso vamos a conocer todas las técnicas y todos los productos que nos van a permitir adaptar un delineado a cualquier tipo de ojo que nos van a permitir contenido divididas en 11 lecciones explicadas paso a paso con cada producto utilizado y una sección de preguntas frecuentes y bueno no podía recomendaros dos cursos online sin recomendaros un tercero que en este caso es el de Bárbara Gis la verdad es que si seguís mis vídeos sabéis que siempre os hablo de cosas sobre piel soy una fanática del skin care y del cuidado de la piel la verdad es que casi no todo lo que he aprendido porque he aprendido muchísimas cosas también por mi cuenta buscando información etcétera pero muchísimas cosas de las que he aprendido las he aprendido de Bárbara Gis ella es una persona que se dedica a formar a profesionales sobre el cuidado de la piel y sobre los temas de piel así que ha hecho un curso online para profesionales y bueno no solo para profesionales también por ejemplo si tú por ejemplo eres persona curiosa que estás en casa y tú también quieres saber cómo prepararte la piel para maquillarte pues la verdad es que es un curso que a lo mejor te puede interesar y te puede ser ha hecho un curso online sobre preparación de piel para maquillaje y no solamente como en plan los productos y tal y cual sino técnicas de masaje por ejemplo gente que tiene piel acnéica o piel así madura o una piel con rosácea muy alterada etcétera etcétera es brutal en plan los movimientos las técnicas y tal así que no podía también dejar de recomendaros el curso de Bárbara pues nada eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado esto ha sido más largo que un día sin pan ya lo sabía pero es que tenía tantas cosas de las que os quería hablar que es que era imposible que esto durara menos por favor dejadme aquí abajo en los comentarios cual es el favorito cual es el producto que más os ha gustado o la recomendación que os he hecho que más os ha gustado dejadme aquí abajo también si no es un favorito del mes de junio dejadme a lo mejor un favorito del momento o lo que sea os quiero dar las gracias porque esto está creciendo muy rápido lo de youtube y bueno me siento más conectada a vosotras que nunca estoy grabando aquí muchísimos vídeos para subiros muchísimo contenido este verano y la verdad es que bueno hacéis que esto sea muy muy fácil porque cada día estáis ahí en instagram mandándome mensajes privados también apoyándome y bueno la verdad es que que sepáis que estoy súper súper agradecida con vosotras y encantada de poder hablar con vosotras si tienes alguna cosa que me quieras decir me puedes mandar un mensaje privado en instagram también lo que tú quieras o me dejas aquí abajo un comentario en fin no te olvides de darle like al vídeo suscribirte al canal compártelo también con tus amigas por qué no enseñarles todo lo que he amado en el mes de junio y nada más yo te mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!